el ingreso al zoológico la aurora vamos a ver qué vemos por acá esto es el zoológico la aurora guatemala espero que les guste este vídeo mis amigos saludando desde el zoológico la aurora en la ciudad de guatemala este es el conejo blas y el guatemala al 100% miren qué animal más bonito es ese amigo así se ve, nice all right, looks good vamos a estar visitando algunos animales lo más que podamos ver algunos animalitos algunos juegos si es que nos da tiempo tengo un poco reducido el tiempo pero trataré de mostrarles algo bonito de nuestro guatemala y esa es la mocosita miren la elefantita que hizo historia en guatemala es una réplica y si alguien se acuerda de la jirafa aquí está la jirafa miren se las presento mamá que está comiendo algo un pavo real blanco miren qué bonito ahí están los ahí están los hipopótamos más que los animales como les encanta el agua están metidos en su charca y algunas iguanas las iguanas verdes están por ahí miren qué bonito guau miren qué bonito y están los huevos reales y allá están los orex miren qué bonitos miren qué bonitos fula de animales ahí están los orex y aquí están los huevos reales miren qué bonitos Y por si quisieran ver los avestruces, ahí están, se los presento en vivo y de todo color. Quiero decirles que la verdad vale la pena venir a un viaje por acá, un viaje al zoológico. Hay árboles como guayaba, hay tipo palmeras, pacaya, de todo hay un poco acá. El ambiente es divino. Y este se llama camello bactriano. Es una hermosura. Ve nada más que bonito, que bonito animal, tiene una joroba bastante grande. Y bien como les decía, esta es Guatemala al 100%. Desde el zoológico La Aurora, en Ciudad de Guatemala. El precio pues, es accesible, 16 por niños y 35 por adultos. Y el rey león que no quiere darla, no quiere darnos, no nos quiere dar que le tomemos una foto. Ahí está el rey león, miren nomás, no quiere dejarse ver. Allá está el, si no anda mal, hay un jaguar ahí. Y aquí hay una pantera, miren nomás. ¿Se alcanzan a ver? Sí, está un poco lejos pero se ve. Es bonito dar una vuelta por, por el, por el zoológico, la Aurora, mis amigos. En cualquier zoológico del mundo, miren, aquí tenemos. Wow. Es un animal muy raro que se llama Balabi de Benet. Es laica, canguro. Es parecido al canguro, nomás que es, es un poco diferente. Ahí, por si querían ver una, una tortuga, ahí está. Más parece de, una tortuga de imitación, pero, pero es tortuga. Y estos ejemplares los tienen, protegidos por un cristal. Es la famosa perica del amor. Algo muy bonito de la, de la fauna. Más, esa es la perica del amor. Algo muy bonito son los elefantes. Son unos animales muy inteligentes. En estado salvaje pueden encontrar agua donde uno menos lo piense. Ellos ya saben dónde tienen sus reservas de agua para los tiempos de, de sequía. Ahí está los, este animal tan bonito, miren. Precioso. Y en un salto, en un zoológico no podía faltar el chimpancés. Miren, ahí anda. Ahí están los chimpancés. Anda jugando, el amigo. No podía faltar el chimpancés. Anda jugando, miren. Y para recordar un poco la sabana. Miren nomás. Para aparentar esto que es de estado salvaje. Miren nomás esos antílopes. Miren nomás esos antílopes. Qué bonitos. Son muy preciosos los animalitos. Y el lugar de acá del zoológico está hermoso. Hermoso, hermoso. Aquí en esta área está el rinoceronte blanco. Y el otro antílope, pues, que no lo... Miren nomás, qué bonito el rinoceronte blanco. Y aquí está la granja. Aquí está la granja. La granja Camporrico. Wow, interesante. Y no más lo que no podía faltar aquí en el zoológico de Ciudad de Guatemala. Es los peces. Y no más los tamaños de esos peces. Miren nomás qué tamaño de peces. Es algo impresionante. Muy bonito. Tiene su perspectiva fuente. Miren nomás. Wow. Qué bello. Pueden ver aquí hay un... Un estange que tiene puros... Peces chicos. Estos están en crecimiento. Los que vimos en el otro anteriormente. Esos son... Ya son adultos. Y aquí en la granja de Camporrico podemos ver cérditos. Tienen que hermosos. Cérditos. Cérditos. Ahorita, mamá, cérdita. Es siempre la expectativa. Y este es el burrito siciliano. Y una llama. ¿No? Parece llama. Oh, las llamas están allá. Wow. Nomás qué bonitos animales. Un burro. Una vaca. Luego hay unas ovejas. Veándose la comida. Esto no sería. No es fuera de lo común. Aquí hay. Todas las especies de patos que existen creo en Guatemala. Blancos, gansos. Incluso conejos. Gallos, pájaros y todo. Incluso hasta pavorreales. Y este es un ejemplar muy raro de ver. Se llama Tanta o Tapir. Ve nomás qué bonito. Es un animal muy bonito. Wow. Interesante verlo. Por lo menos podemos conocerlo acá en... Aunque no en estado salvaje. Esta es la famosa Tanta o Tapir. Otros animalitos bellos por allá. Están dormidos. Como les decía. Esta es... En esta parte. Se encuentra el antílope. Así. Y es un poquito curioso. La forma de este animalito. Están tomando sus respectivos alimentos. Esto es el rinoceronte. Como ya les había mostrado. Aquí están las llamas. Junto con el burrito siciliano. Qué bonitos ejemplares. Y si pueden ver. Ahí está el estanque de los osos. Miren nada más qué bonito. Tienen un estanque muy bonito. Los osos con sus respectivas puentes. Y allá está el oso menos. Ahí está uno. Ahorita están en proceso de cambio de pelo. En cambio de pelaje. Miren que otra toma más de los rinocerontes. Miren qué bonitos. Algo bello de Guatemala. Que podemos ver. Nuestro zoológico. Wow. El zoológico está bastante bien. A la altura de cualquier zoológico del mundo. Y les presento a uno de los ejemplares osos. De aquí del zoológico Labrora de Guatemala. Ahí está. Como les decía. Ese es el antílope sacín. Miren qué chulada de animal. Mientras los osos están parados allá. En dos patas. Uno y el otro están en la puerta de su cueva. Allá. Alcanzan a ver. Wow. Recuerdo hace unos años. Cuando estaba niño. Veníamos a estos. Había un tipo de. De. Pérgolas. Así como estos. Y era muy bonito. Venir a comer. Los alimentos aquí. En ese entonces se permitía entrar comida. Se permitía entrar comida al zoológico. Veníamos de excursión. Y traíamos nuestras. Gallinas asadas. Para. Comerlas acá. Vamos a ver qué. Aquí hay un papión. O babuino. Miren nomás. Y el otro. Miren nomás. Qué lujo de. Qué sociedad. Este lo está así calando. Y qué bárbaro. Y otros. Guantos. Que están. Descansando. Arre. En las ramas. Y aquí están los respectivos. Macacos. Japonés. Japonés. El respectivo. Macaco. Japonés. Ahí están unos. Dormiendo. Y otros. Que están allá abajo. En lo más entretenido. Que tienen ellos. Acicalarse. Miren nomás. Miren qué belleza. De. De. De ejemplares que hay. De venados. Bellos. Bellos venados. Bellos venados. Guau. Miren nomás. Que bonitos. Bonitos ejemplares. Tienen su. Su recinto aquí. Muy bonito. Delight. Oh my goodness. Look that. Miren nomás. Qué bonitos. Los animales. Tuvimos el gusto. De contemplar. Un. Un golpe de pelea. Miren nomás. De estas cabras. Muy bonitas. Por cierto. Yo iba al DHL. Les decía que. Que el aeropuerto. Está en las y medias. A un lado. Del zoológico. La aurora. Miren qué bello animal. Por acá. Está el tortugario. Aquí hay tortugas. De todas. Clases. Guau. Algo bonito. El que me gustaría tener el gusto de ver es el tigre de bengala. Ese es el tigre de bengala. Guau. Ya está. Veamos si nos podemos acercar un poquito. Guau. Ese es el tigre de bengala. Mis amigos. Lástima que no. Está acostado. Está descansando. Está descansando. Está descansando el tigre de bengala. El tigre de bengala tiene un muy bonito recinto. Oh. Y ahí está el otro. Miren. Hay un tigre de bengala blanco. Miren. Aquí está. Nomás que está dormido. Guau. Hay dos. Hay un amarillo. Un color natural. Y hay un blanco. Un tigre de bengala blanco. Por la hora es poco difícil ver los tigres de bengala despiertos. Que están descansando. Mira eso. Están comiendo la comida. Guau. Buena comida. Comiendo todo un poquito estos animalitos. Muy bonitos. Y estos son los pasillos del. Los pasillos del zoológico. La aurora. Como les decía. Creo que estas pérgolas son nuevas. Son modificadas. Pero la. Algunas de las jaulas que vamos a ver aquí. Son. 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 Viejas. Miren nomás este. Estos lémures que están acá. Los pueden ver. Miren. Qué bonitos. A mí más ejemplares. Miren nomás. Este se llama lémur de cola anillada. Se vieron. Se dieron cuenta. Tiene una cola como de. Como de mapache. Tiene anillos. Y también aquí hay otros. Miren qué bonitos lémures. Están descansando. Oh. Verá. Son animalitos que no les pueden. Dar libertad. Se escapan. Tienen sus jaulas. 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 ¡Suscríbete! 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 reales, estas son las machorras, estas que traen como trompa larga, les acabo de mostrar la parte del acuario, y aqui estan las panteras, no mas que se le ve pantera, tienen un bonito recinto tambien, aqui en el zoológico, como les decia, ahi estan las panteras, que bonitas, ven esta descansando la niña, me da miedo dijo, ven esos animalitos, les presento a la nutria, no se si la alcanzaron a ver, es llamado nutria o perro de agua, miren nomas, ahi va, esta divino el animal, ahi viene, ahi viene, estas son las nutrias, estos animales muy bonitos, bastante grandes, tambien le llaman perros de agua, estos para mi que estan entrenados, ahi son los animales bien bonitos, es algo de agua, estas, unas trajadas, la muñece, son las palapias, y ya es una es una pulga, desgrada, un picante, y ya es un palapia, que ostras para mi que estar el agua, comenta, 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 comenta,